Otra vez, otra vez, con acto de criminal, de nuestro funcionario, con la bomba de tiro, esta vez le vas a dar duro. Duro, 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 du Oye mami, bateate la cinta, póngase durita Así llegó el malandro de la maladita Directo a la casita, con la calle activa Te quiero pegadita, bailando sudadita Oye DJ, pásame una fría Pon esta soja, que viene desde Wiria Maladura, que rompe esta rima Mueva cintura, aquí chico tranquila Vámonos de una, si no vivimos en ayer Piloteame con tu cuerpo de brillantes Dale de una, si no vivimos en ayer Piloteame con tu cuerpo de brillantes Dale duro pa' mi Chupa, dale, 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 dale Dale duro, pa' duro, pa' duro, pa' duro, pa' duro, pa' duro Chupa, mami, dale así, mami, dale sin miedo La mini teta es pa' la dura y todo terreno Así amanecemos, sin obligación Dale duro, dale duro, que la copa es inspección Esta es mi bomba, mi bomba explosiva Llena duro pa' todas las perillas Esta es mi bomba, mi bomba explosiva Explosiva, llena duro pa' mi Sientes el desplace, matándolo con clase Dale, dale duro, conmigo no te pares Sientes el desplace, matándolo con clase Donería, tu eres una dura, no te pares Duro, 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 duro Dale duro pa' mi Siest el desplace, matándolo con clase Matándolo con clase Oye, esta es la mercantil de Oriente, papá Tú sabes, en aquel funcionario, lo calzadilla y lo guerra A mí, mientras tú le das duro, yo le doy duro a la competencia Con mi bomba, tú estás claro, que no juego Mis enemigos son como Jaimito, puro chiste, puro chiste, puro chiste Oye, aquí en Guayana, guerriaste tus minitecas Pero son una cuerda de lambucio, Tojito Veniente de los tipos